Y otro factor importantísimo es nuestro sector agropecuario. Yo no me canso de decir que si no hubiera sido por nuestros campesinos que no pararon un solo día de labrar la tierra, hubiéramos pasado hambre y necesidad durante la pandemia. El campo necesita más inversión, el campo necesita mejores vías, que el costo de los insumos está altísimo, cuánto le cuesta a un campesino sembrar una hectárea y muchas veces ese cultivo se les pierde porque no tienen forma de sacar ese producto. Entonces yo pienso que el compromiso más grande que tenemos todos los colombianos es con el sector agropecuario y es como generando ese mayor capital, ese mayor recurso para que tengan vías. Siempre lo digo, lo más grave que tenemos nosotros es nuestro sector agropecuario. Y otro factor importante, otro dato importante que quiero que sepan es que durante la pandemia el único sector que creció fue el sector agropecuario. Creció el 2%, los demás sectores todos decrecieron. Entonces imagínense ese compromiso. Nuestra costa es mayoritariamente rural. Necesitamos apoyar a nuestros campesinos. Además de vías necesitamos llevarles conectividad. Ya nosotros si no tenemos conectividad es difícil. Necesitamos que los niños del campo tengan unas buenas aulas con sus unidades sanitarias. Necesitamos trabajar mucho más por el sector agropecuario y es lo común en todo nuestro recorrido por la costa. Nuestros campesinos piden a gritos ese apoyo, esa ayuda. Muchos han perdido sus cultivos y quedaron endeudados. ¿Cómo se les puede ayudar para que les bajen esos intereses, para que les condonen la deuda? Todo eso ya lo estamos trabajando. Y yo, mi co-equipero, que es Nicolás Baguil, un hombre conocedor del campo, un hombre que sabe eso. Yo sé que vamos a construir unas políticas para mejorar nuestro sector agropecuario.